¿En exteriores, Manolo? Sí, vamos a escuchar las palabras del gobernador de la provincia. Brevemente, exacto. Dale, dale. Por supuesto, mejorando todo lo que es el sistema de audiovisual y de programación para que nosotros podamos tener el material educativo a disposición de los alumnos. Así que, bueno, muy contento porque sabemos que es una herramienta muy útil que por ahí está inaccesible para los estudiantes y que nosotros queremos colaborar con una educación integral como estamos aportando con el programa Inglés Futuro. Bueno, espero que se cumpla. El Gobierno Nacional ha presentado muchas veces ya el segundo cuento. Nosotros estamos pidiendo no solamente que se presente el proyecto, sino que se ejecute, que las partidas estén, que las créditos estén y que ojalá que se pueda cumplir. Nosotros siempre tenemos el mejor de los estudios porque es fundamental. Y no se olviden del puente de Goya Reconquista o de Avellaneda-Lavalle que también es fundamental para toda aquella región. Y con el otro puente que estamos proyectando como los bienes Montecaseros de la Unión. Y, bueno, seguir trabajando y apuntalando la conectividad, la conexión de corriente con otros puntos para nosotros estratégicos. Por eso es un buen augurio, ¿no? Pero, bueno, es difícil ahora que están faltando unos dólares, pero ojalá que pueda salir. ¿Quién es el color del Norte Grande? ¿El Norte Grande? ¿El Norte Grande? Bueno, reclamamos fuerte lo que es el programa de gas. Queremos que haya gas natural en Corrientes, en Comisión, en Mosa, Norte de Santa Fe, porque si no somos una región relegada. Hablamos de lo que es el gasproducto central y poder generar y cambiar y salvarse con el gas de Vaca Muerta. Nosotros creemos que tenemos derecho a tener gas natural en toda nuestra zona, como tiene el resto de la Argentina y lo estoy pidiendo muy fuerte en el Norte Grande. ¿Pueden estar dando reparación salarial en el mes de julio? Mira, en el mes de julio vamos a estar presentando un poco tiempo más. Vamos a cobrar con aumento julio y ya estamos pensando también en agosto. Así que julio-agosto vamos a tener novedades. Estoy mirando muy bien lo que tiene que ver con salarios. Que no se desesperen, estamos mirando. Tuve un aumento importante de sueldo. Vamos a seguir aumentándolo y estamos mirando atentamente los números y sobre todo para finales del año. Pero vamos a defender nosotros desde el gobierno provincial de una política salarial acorde a estos tiempos. La situación económica, la situación está complicada. Es difícil, pero estamos atentos. Nosotros vamos a estar acompañando a los trabajadores para que puedan tener ingresos. Julio. Julio. Bueno, ya estamos trabajando finito. Les pido que tengan paciencia. Vamos a estar anunciando esto con el Ministerio de Economía como lo hacemos con Marcelo Rivas Piazzantini. Hoy estoy reunido a la mañana ya tirando las primeras muestras. Pero sabemos que es complicado. Bueno, se cobró al final, ahora vamos a tener un incremento y también un incremento el mes que viene. Pero vamos a estar... Se habla de incrementos, Manolo. Sí, María. Habló de incrementos el gobernador. En esta entrega de Norducor. Habló de incrementos, pero no ha dado mucha... Nordiola, exacto, el porcentaje. Sí, que está trabajando con el Ministro de Hacienda, Marcelo Rivas Piazzantini, para, digamos, establecer los montos o porcentajes que se van a estar otorgando en materia de aumentos a la bien. Bien. Meses de julio y agosto. Julio era un mes en el que ya estaba previsto, digamos, el aumento fijado de principio de año. Ahora, la novedad sería agosto. Un refuerzo en agosto es noticia. Esa sería la novedad. Por eso es que se está trabajando y se está analizando y estudiando todos los índices que incluyen en cuanto a un posible aumento salarial y lo que va a repercutir, digamos, en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Lo que sea el más en blanco y también lo que sea, por otro lado, la subas en negro, que generalmente son este dinero extra que le da el gobierno de la provincia a los trabajadores provinciales. Bien, perfecto. Ahí está. Ahí se quieren sacar una foto a unos chicos con el gobernador. Dejen de joderlo. El gobernador que se está dejando la barba, ¿eh? Sí. Está la barba, está con pelo, está con el pelo corto. Creo que está siguiendo en mi paso, María. Sí. Se está dejando la barba. Se está dejando la barba, sí. Bueno, Manolete, gracias, querido. Hasta luego. Por favor. Excelente. Adiós, adiós. Igualmente para vos, querido. Que la paz es linda. Saludos, saludos. Vamos a seguir con el mes. Repasame, Capricornio, que ahí quedamos, por si la gente se olvidó. Bueno, Capricornio, salió una carta excelente. Es como que dije, o es blanco o es negro. Los grises no existen. Y los grises, obviamente, lo que está de este lado significa dejo de lado los grises, porque es una carta de triunfo, logro positivo en todo lo que se proponen, aunque por allí algunas cositas no salgan como lo que usted lo espera, pero es muy buenas cartas, buena noticia, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir al maravilloso, único, insuperable, indiscutible, lo más top, top, top de los signos, que es Acuario. Acuario. Bueno, ¿qué vemos para Acuario? Un rey sentado, o puede ser una reina también. Bueno, sentada, dulce de la situación, ¿eh? Soy rey y reina. Bueno, este habla mucho del hombre, pero también es como que estoy sentado, empoderado, sé lo que quiero, pero también la mujer, para la mujer también es una carta excelente, porque tiene buena energía, buena predisposición y sabe lo que...